La Muestra Diseño en Acción Frente a agendas especulativas, agendas políticas Un lugar en la puja por el devenir cultural, social Y sobre todo el devenir construido de la ciudad Bajo el paraguas de tres leyes principales Es que se estructura en la muestra La primera ley es la ley de basura cero Que es una ley del 2006 En la cual se propone quizás en un título un poco fantasioso Que la basura se puede equiparar a cero Como que puede en algún momento dejar de existir Parte de mi búsqueda curatorial es Ensayar sobre qué pasa si uno No trabaja con ese idealismo de que la basura es cero Sino que la basura siempre va a ser igual a uno En el cual podríamos trabajar con las disciplinas del diseño Para crear una nueva estética de la basura Para eso convocamos a cuatro estudios A trabajar sobre este caso En el primer punto están los chicos de hueso Generando una obra llamada Vereda Que es una especie de tótem de la basura Un mural que utiliza las herramientas Que el código estético de la ciudad de Buenos Aires Implementado recientemente Trabaja sobre la comunicación de la basura Utilizando la ilustración como un campo de lo ideal Y lo siempre perfecto Y en este caso lo que hacen los chicos de hueso Es darle a ese mismo código de la ilustración Un salto hacia el realismo Que vemos todos los días en la calle En donde los tachos no son perfectos Donde el pasto no es solo verde Sino los tachos están desbordados La gente tira mal la basura No selecciona de buena manera Y también están en muchos casos intervenidos Por los recolectores urbanos Que dejan como un trazado por fuera de basura Por fuera de los tachos La siguiente pieza Y trabajan en correlación Son una serie de fotos de Fernando Japochnik Y un video documental de Ignacio Unrein En el cual el foco son los volquetes Un poco lo que interesa de esa obra Es tratar de entender a la vereda Como el primer entorno social que tenemos Y en el cual nuestra principal producción Como usuarios domésticos Como habitantes de la ciudad Que es la basura Hace su primer caso Hacia su recorrido final Idealmente en un centro de tratamiento El combo entre las series de Fernando y de Ignacio Trabajan bien para identificar Qué es lo que pasa con esos volquetes En el primer caso Qué es lo que tiramos Una serie de fotos aéreas Sobre qué es lo que hay dentro de esos volquetes Y en el segundo caso Un seguimiento casi detectivesco De hacia dónde van esos volquetes De dónde vienen Y cómo es su movimiento en la ciudad Por último está la serie que me rodea Diseñada por el taller Números Primos En el cual construyeron para la muestra Específicamente una colección de objetos Llamada Egológica Que intenta poner al consumo Como un aliado principal Para una agenda saludable Propia a reducir La cantidad de basura que producimos O propia a entender Quizás el momento para dar un paso Hacia la economía circular La serie se compone por cuatro objetos Una compostera Que trabaja con El fetichismo que uno tiene Por consumir objetos De cierta calidad Y cierto grado de exhibición Por otro lado están los tachos de basura Hechos de papel reciclado Que intentan trabajar sobre Una relación física que tenemos Con la basura Al ser de papel Si uno no tira bien El tacho se puede llegar a degradar Y para eso Para construir un tacho Que pueda ser degradable en sí mismo Y que como lógica Tenga un proceso casi educativo Encima Lo que proponen Los chicos de Números Primos Es utilizar el consumo Que uno hace Cuando viene a un museo Como prueba Y pasa por el shop del museo Tratando de consumir Parte de una experiencia Por último Hay dos elementos más Que son Un kit Para que haga lo usted mismo Inspirado quizás En la cultura youtuber Donde uno aprende Puede aprender a hacer Absolutamente de todo A partir de eso Lo que pensamos Era construir Una serie de piezas O un kit de piezas Que te permitan Reciclar El propio aceite Es decir Que uno se transforme En una pequeña planta De reciclado De uno de los Elementos que más consumen Elementos de producción doméstica Que más consumen Como es el aceite de cocina El aceite quemado de cocina Por último Por último Utilizando una de las Tendencias quizás Más vivas Y actuales De los mecanismos De consumo Aparece La huerta hidropónica La idea es Trabajar sobre El entendimiento De que Producir en tu casa Es mucho mejor Que traer O comprar algo Que quizás viene Del otro lado Del universo La segunda ley De la sala Es la nueva ley De edificación De la ciudad De Buenos Aires Recientemente aprobada En la cual Se legisla La nueva unidad mínima Que es La unidad Habitable De 21 metros cuadrados Que es básicamente La pieza Que tengo detrás mío Reduciendo El monoambiente Original Que hoy por hoy Empobló Gran parte De la ciudad De 27 metros cuadrados A 21 metros cuadrados En ese salto La ley Lo que está haciendo Es regulando La nueva habitabilidad De la ciudad Bajo una agenda política Que intenta Duplicar La población De 3 a 6 millones Permitiendo el acceso A una unidad mínima Es decir La nueva forma De habitar la ciudad O el nuevo permiso Es a través de lo mínimo Y no a través De lo ideal En ese caso Lo que hace esta ley Es dejar un montón De estructuras domésticas De lado Con el fin De permitir A la gente Acceder a la ciudad En la sala Trabajamos esta ley A partir de 3 obras Por un lado Está la obra De Javier Rojas Que funciona un poco Como preámbulo Su serie fotográfica Aire y luz Trabaja sobre Cómo la domesticidad Empezó a utilizar Esos olvidos De la ley O esos Entre renglones Que podía llegar A tener la ley Para aflorar Y generar Como por ejemplo Nuevas fachadas Medianeras Completamente ilegales En ese caso Lo que me interesaba De esa serie Es entender Que por más Que la ley Intente regular algo Hay un conflicto Entre la domesticidad Y los escenarios No construidos Que me parecían Como súper interesantes De abarcar Por otro lado Está la nueva unidad mínima Del estudio FRAM Que es la pieza Que tengo a mis espaldas En la cual Los chicos Trataron de proyectar Una instalación Inmersiva En la cual La gente Pueda vivenciar Por primera vez En la ciudad de Buenos Aires Lo que es esta nueva Tipología De 21 metros cuadrados Que se acaba de regular Básicamente Lo que ellos hacen Es agarran el código Y lo trasladan De manera pura Sin intermediaciones De diseño Al campo de lo construido Permitiendo a la gente Vivirlo Y que especialmente Lo que trabaja la obra Es dejar en claro Que la ley Va a dejar por fuera Un montón de piezas Que uno Hoy por hoy Tiene Comprendidas como fundamentales En la domesticidad Entonces Ahí es donde se produce El conflicto Entre los dos elementos Que tengo a mis espaldas La montaña De objetos domésticos Y el espacio vacío De la nueva unidad De 21 metros cuadrados Dejando al usuario Como un poco tarde En este campo de decisión De cómo quiere vivir Para vivir dentro De estos 21 metros cuadrados Va a tener que sin dudas Dejar algo afuera Está pensado Para el que pide Delivery Y solo se queda En la casa Para mirar Netflix Por último Está la pieza De los estudios Casa y Mapa Que trabajan como El clásico binomio De un estudio Proyectista Y un estudio Renderista Que construyen así Un nuevo imaginario De lo que va a ser La nueva domesticidad Lo que hacían Los estudios De Casa y Mapa Fue Hacer Puntualmente Una unidad Para eso Para ese usuario Específico Del cual los medios Hablan de manera Categórica Siempre trabajando Con cierta idea Por decirlo Un poco Entre lo absurdo Y lo optimista Y lo trabajan Como en un formato Casi de inmobiliaria Lo que es interesante En este caso Es que Las obras Demuestran Que las disciplinas De la arquitectura Y del diseño Pueden tener Una agenda Crítica Una agenda Que va por encima De agendas políticas O agendas especulativas Inmobiliarias Y pueden funcionar En sus herramientas Y en su Construcción de pensamiento Como un escenario Alternativo La última ley Que trabaja Esta sala Es la nueva ley De generación distribuida Que es una ley Que propone La posibilidad De producir energía Con fuentes renovables Tanto a nivel Comercial Industrial O doméstico Y esa energía Producida O el excedente De esa energía Producida Volverlo A inyectar A la red A cambio De Una plusvalía A cambio De Una devolución De lo consumido Del gasto De lo consumido Lo que me interesa Un poco Trabajar Respecto De esta ley Es ese Planteo Idealista Que pregona O que se estructura En el trasfondo De la ley Y especialmente Dejar la puerta Abierta O abrirle Puntualmente La puerta A todos los escenarios Posibles Que pueden llegar A desarrollarse En una ciudad Cuando aparecen Estas nuevas Estructuras Casi De negocios La obra Del estudio CSPM Portal eléctrico Que es la obra Que tengo a mis espaldas Reabre Las cuatro ventanas Originales De la fachada De Proa Bajo la estructura De una especie De ventana Hacia el futuro Poniendo en crisis Un poco Todos estos escenarios Y estas diferentes Agendas Que se pueden articular A partir de estas leyes Que están Subsanadas O que están Construidas Alrededor de Quizás Un ideal Muy positivista Y que Posiblemente Por detrás de eso Empiecen a aparecer Diferentes escenarios Más complejos La La agenda Del estudio CSPM Es de Índole territorial Y en ellos Les interesa Como hacer un análisis De qué es lo que puede Llegar a Suceder O cuáles son Los factores Que se pueden Empezar a desencadenar A partir de De esta ley Y para eso Abren estas cuatro Ventanas al futuro Mirando a la vuelta De Rocha Como un escenario Muy factible De ser transformado A partir de este tipo De leyes Entonces en eso Se ven En los edificios Existentes Se ven como Las medianeras Empiezan a acopar Por parásitos Energéticos Buscando generar Un negocio De los espacios En desuso Donde instituciones Culturales Intentan poner El foco En la problemática Y ahí aparece Lo que llamamos El molino negro De Proa Y donde quizás Escenarios Industriales O especulativos Como los márgenes Del río Empiezan a construirse Gracias a Proyectos inmobiliarios O gracias a Que los polos Petroquímicos Se transforman En polos De generación Eólica Y a partir de eso Lo que es El saneamiento Del río Que parece Como un escenario Ideal Y necesario Para el futuro Va a venir cargado También Con una serie De agendas Que posiblemente Trabajen No en una No mediante Una política General Pensada Desde lo general Sino desde lo privado Sino desde lo general